Quisiera tocar la canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. Tout en larmes blanches, l'œil vaut sur la planche, bleu sans direction, tu ne tiens qu'en pas ce soir. Quisiera tocar la canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. Quisiera tocar la canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. Ces odieux silences, blanches solitudes, tu ne viendras pas ce soir. Quisiera tocar la canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. Quisiera tocar la canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. La canción de Salvatore Adamo, Tombe la neige, cae la nieve. Gracias.